Tras un 2014 difícil y de transición, el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Pedro Palomo, detecta que en este año que acaba de comenzar, algo está cambiando. Empezamos ya a detectar un cambio positivo en asuntos como el nivel de consumo, los pedidos, el acceso a la financiación, es decir, algo está cambiando. En la medida en que la economía crece, Palomo ha considerado justo que los salarios empiecen a aumentar, de acuerdo a la competitividad de las empresas. Los salarios tienen que crecer en consonancia con el crecimiento de las empresas y de los beneficios. Es cierto que ha habido una moderación salarial muy grande estos años que ha permitido precisamente a las empresas españolas ser más competitivas. Y también es justo, en contraposición, que ahora cuando las empresas empezamos a ver el horizonte de otra manera, las cuentas de resultados también cambiarán, pues lógicamente se podrá empezar a ver aumentos en ese sentido salariales. Palomo ha repasado los datos de paro y de autónomos y ha mencionado nuevas tendencias positivas, tales como la reducción del precio del petróleo, lo que rebaja la factura energética. A la reducción del precio del petróleo, que bueno, eso es una magnífica noticia para nuestra economía, porque tenemos una dependencia enorme en España de consumo de petróleo. Por tanto, el ahorro en la balanza de pagos, que es de aproximadamente 18.000 millones de euros, pues es muy importante. De cara a este año electoral, los empresarios han elaborado un documento de propuestas en el que hacen hincapié en la lucha contra la despoblación y el desempleo. Por ejemplo, el presidente de la FES ha desvelado que en Segovia hay 4.000 vecinos en municipios sin acceso a Internet. Además, Pedro Palomo ha mencionado próximos proyectos de la FES y ha respondido a la cuestión de presuntas contrataciones irregulares. Hay empresas grandes que subcontratan ciertos trabajos con empresas de trabajo temporal, que no dependen, lógicamente, en nómina de estas empresas, pero es una práctica habitual. Esto lo hacen sobre todo las grandes empresas y, bueno, en Segovia grandes empresas hay pocas. ¿También se ha referido a la actualidad política? Nosotros somos respetuosos totalmente con cualquier partido político o con cualquier grupo que se presente a las elecciones porque estamos en un país democrático y todos tienen derecho a ello. Lo que sí que pedimos es que se hagan propuestas responsables, propuestas realistas, que ayuden a la creación de empleo y a la creación de riqueza. Y ha vuelto a negar su intención de presentarse como candidato. Muchas gracias.